Muy buenas noches en Puntos, soy José Luis Arevalo y los saludo con mucho gusto a nombre de mi compañera Denise Merker. Después del caos y la tensión que se vivió durante los dos últimos días, este viernes por fin comenzó la vacunación de adultos mayores que habitan en 11 municipios de los valles centrales de Oaxaca. Se distribuyeron 21 mil 450 vacunas Pfizer que llegaron ayer por la tarde y que se aplicarán durante todo el fin de semana. Es información de Jorge Morales. En Santa Lucía del Camino este viernes se habilitaron tres centros de vacunación, uno de ellos la clínica 65 del IMSS, hasta donde llegó Doña Guadalupe de 88 años de edad. Muy temprano me levanté a las 5 de la mañana y cuando yo salí la fila ya estaba larguísima. Y ya nos organizaron, caminamos y ya llegamos acá. Volvieron a las filas habitantes que desde el miércoles en la tarde estaban preparados para inmunizarse. Situación que no ocurrió debido al retraso en la llegada de las vacunas, cuya notificación de última hora derivó en choques entre el presidente municipal de Santa Lucía del Camino y personas identificadas como operadores de la delegada de Bienestar, Nancy Ortiz. Ahora los retrasos obedecieron a logística que se resolvieron en una hora. La presidenta de nuestra colonia nos organizó muy bien, nos avisó. Antier también estábamos ya listos pero no hubo nada, pero ahora sí, muy bien organizados están, eso me gusta. Afortunadamente nos organizamos y nos pusimos de acuerdo en una hora establecida para no estar mucho tiempo. El detalle es que bueno, sí se están tardando un poco por la logística quizá del traslado de las vacunas. Este día fue notoria la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, estas últimas supervisadas por el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de Oaxaca, durante este primer día no se registraron incidentes y se prevé que la jornada de vacunación dure todo el fin de semana. Se está desarrollando con éxito, con orden, llegó un poquito tarde la vacuna, eso ya no está en manos de la autoridad municipal, pero bueno, la organización previa ha generado cierto orden. Y pues contentos de poder atender ya a los adultos mayores. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.